hola veis un día más a mi canal una simón hoy os voy a hablar de unos productos proteicos con proteína vale que están indicados para la gente que hace deporte para la gente que quiere cuidar su alimentación y todo eso hace sobre esfuerzos pues aquí está el paquetito que he recibido es de la marca sumo sumo stronger stronger together juntos seremos fuertes vale o fuertes puntos vale pues esos son los productos que tienen proteína y lo podemos tomar todo el mundo no no tiene por qué ser gente muy deportistas aquí me han enviado una camiseta no sé si se ve pero que si ves sumo me han dicho que elija el color y todo y yo elegí este color porque ellos son muy me gustan los colores cortecitos entonces pues éste me gusta el verano bueno os voy a enseñar lo que contiene mi caja vale a ver que me haga un huequecito aquí en la mesa muy bien primero está mojado porque lo he gastado es un vasito de éste para hacer batidos un vaso no se llaman batidor o no sé cómo aquí tiene esto para deshacer los grumos tú metes el polvito y el agua los tierras agua o leche vegetal cada uno como quiera y lo mueves entonces todos los grumos se deshacen vale es muy barato creo que están 12 euros 95 en la web hay de todos los colores yo lo que pasa que lo cogí en azul porque tengo otro y digo mira si no para mí para mí para mí para mi hijo el mayor que sí que va al gimnasio mucho luego también he cogido esto también para mi hijo el mayor porque como tengo dos el mayor pues que ya está en una edad que quiere aumentar el músculo que quiere no sé qué qué calor que tengo pues él ha elegido esto que es un no entiendo muy bien a ver sabor a vainilla es un polvo de este proteína es un polvo de proteína lo pone todo en inglés wey protein concentrate proteína concentrada así es proteína con ser amina lo pone concentrado de proteína de suero lácteo de leche vale es de la leche 97 por 100 bueno pues con sabor a vainilla no me recuerdo lo que me ha costado lo que cuesta en la web unos 10 euros o algo así medio kilo 8 euros y pico por ahí entre 8 y 10 euros vale y tenéis un montón de sabores él ha elegido sabor a vainilla pero es que hay a fresa sin sabor sabor a cacao a cappuccino no sé qué un montón de sabores vale luego aquí tenemos morro que lo decimos nosotros morro vale a veces aquí lo pone es que el precio de la tienda es súper económico yo os voy a dejar un enlace y un descuento el descuento que os hace un 10% el descuento que os hace un 10% de descuento vaya bueno para obtener un 10% de descuento tenéis que poner el código simona maría y os va a descontar lo que os he dicho el 10% y os van a añadir nos van a regalar un producto gratis vale pues esto es el morro que a ver si me dice aquí algo sobre él puede contener cereales con gluten no sé qué pero no no dicen cada 100 gramos 484 calorías es esto quieto friendly alto en caloría en proteína vale y hola son españoles la marca es española vale es el morito este no sea un eurito menos y nos trae 50 gramos de verdad para la gente deportista son muy buenos productos esto lo he probado tenía dos bolsitas y está de rico nos podéis imaginar trae creo que 30 gramos 35 gramos y vale igual nos 80 céntimos son como unas papas de queso y cebolla sabor a que estoy hace voy a estar de rico no lo voy a abrir porque lo he probado en instagram ya tengo la promoción hecha las fotos y todo y está lo dicho el precio de los 85 céntimos es que me está sudando el bigotillo por aquí y luego aquí tengo 2 son como rosquilletas vale por el crispy crackers con sabor a pizza he cogido a pizza grigo nos va a gustar a todos he cogido 12 ver cuando he hecho el pedido 2 estos también están sobre 80 centímetros pero esto sí que lo voy a probar ha empezado otra vez la dieta rina y me toca el día de verduras de comer solo fruta y verdura pero bueno por comerme uno de esto ahora que estoy grabando no pasa nada quiero deciros que está mejor que las rosquilletas de mercadona de pizza tienen mejor sabor muy buenos a ver si nos dice 24% de proteína contiene 11,8 gramos está muy bien y trae 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 50 gramos vale luego aquí un sirope de chocolate de con avellanas y yo lo he visto en la web y digo a este este tiene que ser mío a ver si nos dicen las calorías que no no me he parado yo a mirar antes dice cada ración son 5 mililitros y cada ración contiene 50 calorías ah no 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 raciones por envase 50 raciones por envase aquí pero a ver las calorías todo es cero por ciento grasa cero por cien cero por cien proteína tiene cero coma tres gramos tiene muy poquito eso eso ni engorda ni nada bueno pero no me dice el total cada cien gramos las proteínas pone cero calorías por porción cinco mililitros con un poquito y cero por cien calorías sin sin grasas añadidas y sin azúcar que guay esto luego no si ya tenía que comprar de coger la nocilla para probarla reacciones por envase 13 raciones y cada 100 gramos tiene 500 calorías proteínas tiene 15 gramos de proteína cada 100 gramos de producto vale pues igual no si ya de chocolate con avellanas esto vale unos tres euros tres euritos y el sirope igual y luego por aquí me faltan cosas se han comido estos cosas de la de la bolsa madre mía eso ha sido el mayor el mayor me acuerdo que vino ayer me dijo puedo coger esto y digo vale y ahora me doy cuenta que era de esto bueno no pasa nada más o menos era para hablaros de la marca porque es bastante nueva y daros el descuento y todo estos son unas bolitas de hecho de cereales envueltas en chocolate blanco eso tiene que ser de lo mejor esto si no recuerdo mal está sobre un eurito 1 1 15 1 20 y nos trae 38 gramos y es cobertura de chocolate blanco con edulcorante vale eso me quedo blanco me quedo mirando veis son las bolitas que son como de cereales luego tener chocolate blanco ya está muy bien pues nada a ver a lo mejor os apareció una tontería este vídeo o aburrido o algo mi mi intención con este vídeo no era ni presumir lo que me han enviado ni nada de eso era enseñar los productos yo he probado se digo he probado esto ahora he probado esto luego tengo otra bolsita que también he probado y está buenísimo de verdad os digo que vale mucho la pena y probar pues con el descuento y todo y que os regala un producto que creo que vale la pena y los precios sólo mirar en la web y veréis a ver para acceder en la web yo os voy a dejar el enlace como siempre os dejo en el primer comentario y en la cajita de info y así sabéis que si no en un sitio en otro lo tenéis pero es simple es simple para acceder hay que poner http dos puntos barra barra sumo z u m punto p e barra simona maría y directamente os vais os hace el descuento y todo mirad hay productos buenísimos bueno eso ha sido el vídeo espero que os haya gustado la camiseta está por ejemplo de tirantes están sobre tres euros o tres cincuenta euros vale la pena respira muy bien la piel a mí me gusta el color me gusta mucho el color bueno suscribiros al canal y muy prontito nos vemos con otros vídeos adiós